En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos queridos, la misericordia de Dios nos permite llegar al final de las reflexiones de este retiro de renovación sacerdotal. Renovación de nuestro hacer, nuestro ser, y nuestro padecer. Nuestras últimas reflexiones han sido sobre el valor de la cruz. Primero, por vía de contraste, examinando algo de las posturas de los que se oponen a la cruz de Cristo, sea frontalmente, agresivamente, a la manera de Nietzsche, sea disimuladamente, sagazmente, como la Gnosis, o sea, por vía de frialdad, indiferencia, caso omiso, que es lo que sucede con el pelagianismo. Es bueno acercarnos al final de este retiro, al final también del Evangelio de Juan, que si uno se da cuenta, al final del Evangelio de Juan es más o menos la mitad del Evangelio. Porque resulta que el Evangelio de San Juan tiene un total de 21 capítulos. Y de esos 21 capítulos, la pasión de Cristo empieza en el capítulo número 13. Eso quiere decir que 9 de los 21 capítulos tienen que ver con la Pascua. 9 de los 21 capítulos es casi la mitad. Es decir, que los acontecimientos de lo que litúrgicamente llamamos el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado, domingo, el Triduo Pascual, desde la Última Cena hasta la Resurrección, ocupa la mitad del Evangelio. Esas horas, que a duras penas alcanzarán a ser 72, ocupan la mitad de todo el Evangelio de San Juan. Fenómeno parecido, pero menos notable, encontramos también en los sinópticos. Si uno mira, por ejemplo, San Marcos, la pasión de Cristo empieza en el capítulo número 14. Y resulta que Marcos tiene 16 capítulos. O sea, es una proporción bastante grande. Claramente, para los evangelistas, la pasión de Cristo no es solamente un acontecimiento más. Algunos autores han hecho una comparación entre nuestro Señor Jesucristo y aquel gran filósofo de la antigua Grecia, Sócrates. Porque la muerte de Sócrates fue inmortalizada precisamente con una obra de Platón que cuenta esas últimas horas de Sócrates. Sócrates fue condenado a beber la cicuta. Fue acusado de impiedad porque no respetaba a los dioses de Atenas y fue acusado de corrupción de jóvenes porque algunos de los jóvenes más pudientes de la Atenas de aquella época lo tenían por gran maestro y eso perjudicaba los intereses de la clase dominante. De modo que Sócrates fue condenado injustamente, aceptó su muerte con serenidad, con gran coherencia y podemos decir que con su muerte dio su última gran lección de filosofía. Por eso se ha hecho una comparación entre Jesús y Sócrates. Pero uno se da cuenta que la gran obra de Sócrates pues no está realmente en la muerte. La muerte de Cristo puede ser... La muerte de Sócrates, perdón. Puede ser un ejemplo, y lo es, un ejemplo notable. Pero lo que la filosofía le debe a Sócrates no se lo debe fundamentalmente por la muerte sino pues por lo que él hizo durante la vida. En cambio cuando uno dice que en el Evangelio de Juan tres séptimas partes, o sea nueve de los 21 capítulos están dedicados exclusivamente a la pasión uno ve que en la muerte de Cristo, en la cruz de Cristo en el sacrificio de Cristo hay demasiado, demasiado. Luego resulta que todos los sacramentos brotan de la pascua de Cristo luego resulta que el bautismo es la unión con la pascua del Señor la eucaristía es comunión con la entrega del Señor la cruz es el símbolo del cristiano el mensaje del cristianismo queda bien sintetizado en la cruz según aquello que dice la primera carta de San Juan este es el que acepta a Jesucristo este es el que está en Dios el que cree que Jesús es el Cristo o sea que Jesús de Nazaret es el ungido del Padre examinemos un poco que hay en esos capítulos finales de San Juan y nos daremos cuenta que podemos llevarnos como mensaje final de nuestro retiro que contiene el capítulo 13 dijimos que es a partir del 13 contiene la solemne introducción a la pasión estas son las palabras las hemos oído varias veces en cada viernes santo se proclama este texto antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo ese es el título ese es el frontispicio de la pasión nos amó hasta el extremo y eso es lo que le da sentido a todo al lavatorio de los pies a las últimas enseñanzas a la dolorosa pasión al derramamiento de su sangre al silencio del sepulcro todo recibe su sentido todo tiene su sentido a partir de esta frase todo significa todo está significado en la frase nos amó hasta el extremo después de esa introducción el capítulo 13 nos cuenta el lavatorio de los pies que tenemos después del lavatorio de los pies pues la cena misma que incluye ese diálogo dramático con Judas en Juan 13 27 le dice Jesús a Judas lo que vas a hacer hazlo pronto Juan 13 30 en cuanto tomó Judas el bocado que le dio Cristo salió era de noche entonces el 13 tiene el lavatorio de los pies y tiene la última cena dato interesante no aparecen las palabras de la consagración los exégetas se rompen la cabeza preguntando por qué San Juan no nos trae esas palabras preciosas que si están en los otros tres evangelios en los sinópticos no es un tema en el que vamos a entrar en este momento entonces el 13 que tiene el lavatorio de los pies y la última cena vamos al 14 terminada la cena empiezan los discursos de Jesucristo que cubren los capítulos 14 15 y 16 en el capítulo 17 tenemos la llamada oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo y qué sucede en el capítulo 18 dicho esto pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente donde había un huerto entonces ya va para el huerto ya viene el prendimiento viene el encuentro con el Sanedrín el encuentro con Pilato la crucifixión que nos cuenta el capítulo 20 la noticia de la resurrección que en primer lugar es transmitida por María Magdalena eso nos cuenta el capítulo número 20 el 20 y el 21 contienen apariciones del resucitado incluyendo sobre todo aquel famoso diálogo entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro Pedro me amas que termina en la respuesta de Pedro tú lo sabes todo tú sabes que te amo y le puso por penitencia el cuidado pastoral entonces resumen capítulo 13 tiene el lavatorio y la cena 14 15 y 16 los discursos 18 la oración capítulo 19 el huerto el prendimiento capítulo 20 el huerto el prendimiento Pilatos y luego en el capítulo 20 la resurrección capítulo 21 el encargo a Pedro y la conclusión del evangelio esa es la distribución del material nos vamos a fijar en esta ocasión en los capítulos 14 15 y 16 que son los discursos el capítulo 14 es el que trae el mensaje de Cristo él es el camino él es la verdad él es la vida y es como el diálogo inicial con los discípulos y el primer anuncio del paráclito en el capítulo 15 tenemos la imagen de la vid la vid verdadera el propósito de Cristo y envío de los discípulos eso tenemos en el capítulo 15 y en el capítulo 16 el anuncio de las persecuciones y segundo anuncio de la llegada del paráclito esas son las palabras de Cristo hay un contraste bastante grande entre el evangelio de Juan y los sinópticos no solamente en el hecho de que Juan no tiene las palabras de la institución de la Eucaristía que llamamos nosotros sino que también están ausentes en San Juan las palabras del Padre Nuestro tenemos dos recensiones del Padre Nuestro la de Mateo y la de Lucas Marcos no trae esa parte y San Juan no tiene tampoco el Padre Nuestro sin embargo se ha visto un paralelo bastante grande entre la oración sacerdotal del capítulo número 17 y el texto del Padre Nuestro hay bastantes paralelos entre esa oración de Juan 17 y el Padre Nuestro que en Mateo se encuentra en el capítulo 6 pero y que pasa con la Eucaristía bueno San Juan tiene sabor de Eucaristía en el capítulo 6 en el discurso del pan de vida San Juan tiene sabor de Eucaristía en el lavatorio de los pies donde nos está presentando aquel que se pone al servicio el maestro que se pone al servicio de sus discípulos y luego pues también está el relato de la cena pero sobre todo podemos decir que el misterio de la Eucaristía se despliega en el Evangelio según San Juan en la presentación de su propio sacrificio es decir San Juan asocia completamente el discurso después de la cena y la ofrenda de su propia vida aunque no estén las palabras directas de la institución de la Eucaristía claramente si está la unión entre la última cena y el sacrificio y esa es la parte que nos interesa a nosotros porque esa es la parte que tiene que ver con el padecer en el que estamos en la casa de mi padre leemos en capítulo 14 en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no os lo habría dicho porque voy a prepararos un lugar a donde yo voy sabéis el camino le dice Tomás señor no sabemos a donde vas como podemos saber el camino sabemos la respuesta de Jesús yo soy el camino la verdad y la vida quiero empezar esta parte de nuestra meditación poniendo el paralelo entre la pregunta de Tomás y la consiguiente respuesta de Jesús y lo que sucede en el capítulo número 12 del Génesis porque cuando Dios le habla a Abraham le dice ponte en camino a la tierra que yo te mostraré Dios no le dice a Abraham a donde va solamente le dice con quien va y eso es lo mismo que Jesús dice a sus discípulos Tomás le dice no sabemos a donde como podremos saber el camino esa tendencia de Tomás es muy propia del ser humano a mi muéstreme que es lo que usted quiere y yo veré como lo hago es lo que llaman trabajar por resultados por eso existe ese chiste malo del sacerdote que iba en un taxi a toda velocidad el taxista finalmente por allá en una curva se voltearon tristemente murieron cuando llegan al cielo le dice San Pedro al taxista te toca un día de purgatorio el sacerdote se puso contento dijo si a este taxista mal hablado le dan un día de purgatorio yo la saque muy barata pero cuando le llega el turno en esa fila larga a los que van muriendo le llega el turno al sacerdote San Pedro le dice a ti te corresponden cinco mil días de purgatorio el sacerdote protesta y dice pero como así soy sacerdote siempre me porté bien persona de confianza de Monseñor Robert San Pedro le dice con el debido respeto a Monseñor Robert eso no interesa aquí aquí trabajamos por resultados y cuando el taxista manejaba todo el mundo rezaba cuando usted predicaba todo se dormía aquí trabajamos por resultados entonces uno quiere trabajar por resultados a uno le encanta que le digan hay que lograr esto hay que llegar a este punto y yo veré como llego a nosotros nos interesa y nos gusta mucho y disfrutamos mucho que nos den metas para nosotros definir los métodos pero resulta que Dios Abraham no le dio la meta no le dijo a donde iba solo le dijo con quien iba de esa manera Génesis capítulo 12 es una declaración de dependencia en nuestros países como Perú como Ecuador como Colombia se celebra la independencia pero resulta que en la Biblia se celebra la dependencia el día de la dependencia de Abraham fue cuando Dios le dijo vas a la tierra que yo te mostraré y cual es esa tierra no le dije que yo se la iba a mostrar pero donde queda que yo se la mostraré eso que significa en últimas quédese conmigo Dios no le dijo a Abraham a donde sino le dijo con quien y esa es exactamente la actitud que toma Cristo con nosotros y este es el primer aspecto de la cruz que quiero destacar Dios no le dijo a Abraham donde sino le dijo con quien y tenemos que decir Jesús no dijo a sus discípulos a donde iba solo les dijo con quien yo soy el camino significa ya quédense conmigo y este es el primer mensaje el primer mensaje del padecer según San Juan el gran padecer no empieza en si la paso bien o si la paso mal si soy muy enfermo no soy muy enfermo si tengo la comida que me gusta o no si me tratan con cariño o no si me aplauden y me aceptan o me rechazan y me insultan el principio de la cruz el primer sacrificio no es ni como me traten ni donde estoy ni que cosas como o que comodidades gozo el primer sacrificio del verdadero discípulo es quiero estar contigo a donde sea al hablar de esa manera estamos sacrificando nuestro futuro y nuestro yo nuestro proyecto y nuestra voluntad ese es el primer sacrificio esa es la primera experiencia de la cruz esa experiencia de la cruz brilla en los grandes santos como no acordarse aquí de la querida Teresa Teresa de Jesús Teresa de Ávila como no acordarse de ella dadme muerte le dice a Dios dadme muerte o dadme vida honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida lo que tú quieras porque a todo me rendí que mandáis hacer de mí si usted quiere terminar este retiro espiritual en una clave alta le invito a que lea nuevamente esa poesía preciosa de Santa Teresa que mandáis hacer de mí es decir la primera experiencia de la cruz es la absoluta disponibilidad la actitud de disponibilidad y de obediencia haz de mí lo que quieras un día puedo ser visible aplaudido reconocido protagonista otro día me toca hacer paisaje otro día me toca hacer escenario como el niño que llega contento al colegio y dice mamá me escogieron para la obra de teatro del colegio que dicha hijito y que te toca hacer de árbol mamá a veces uno tiene que ser el príncipe victorioso otras veces uno tiene que ser el árbol uno tiene que ser el fondo y la vida la vida sacerdotal es tan variada que así pasamos y por eso hay lugares donde el sacerdote el padrecito es el héroe pero que padre como dicen los mexicanos que padre tan padre como ellos tienen esa palabra padre que es como una especie de elogio que tal cosa está padre está padre es como que está muy bueno como que está muy agradable entonces cuando un sacerdote les cae bien dicen este es un padre padre y hay veces que uno es el padre padre y cae bien y otras veces uno cae mal pero la primera experiencia de la cruz y estamos llegando a conclusiones señores la primera experiencia de la cruz es la disponibilidad no te voy a poner condiciones es como tu quieras es cuando tu quieras es durante el tiempo que tu quieras otro gran santo maestro de vida espiritual el querido san ignacio de loyola que dice dice que la perfección estriba en la santa indiferencia santa indiferencia que es santa indiferencia es la capacidad de aceptación me dejan aquí está bien me cambian de aquí está mal digo está bien la santa indiferencia es eso por eso me decía uno de ustedes que será que los obispos escogen el tiempo de retiro espiritual para hacer los cambios claro los sacerdotes están blanditos están blanditos por el retiro imagínense después de una charla de la disponibilidad que le digan a uno te mando a piedra perdida claro monseñor como usted diga ya una vez que llegan allá se sacuden y dicen pero yo que pasó que pasó conmigo entonces primera experiencia de la cruz la primera experiencia de la cruz no es si estoy sufriendo mucho o poco porque además el sufrimiento es bastante relativo hay personas a las que les duele muchísimo que los traten mal que no los acepten eso les duele les duele profundamente hay otras personas que son más tranquilas en eso hay personas que sin dejar de atender el bien de la gente se dan cuenta bueno por ahora me miran así después me mirarán de otro modo y no le dan tanta trascendencia pero hay gente que sufre mucho hay gente que sufre muchísimo con el clima hay gente que sufre muchísimo con la altura cada uno tiene sus sufrimientos respectivos hay gente que sufre si está lejos de la familia hay gente que no le da tanta importancia a eso por eso digo no empecemos por hablar de la cruz en términos de sufrimientos como esos porque esos cambian y a veces en la vida también eso cambia el primer momento de cruz el primer y más importante momento de cruz es este señor no necesito que me digas a donde voy solo necesito saber que estoy contigo ese si es esa si es una experiencia de cruz esa si es la inmolación de la propia voluntad le dice Felipe señor muéstranos al padre y nos basta respuesta de Jesús tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces el que me ha visto a mí ha visto al padre segundo momento en la cruz estamos con los momentos de la cruz segundo momento en la cruz la contemplación de Jesucristo el no quitar la mirada a Cristo de verdad cuando nosotros entramos en superficialidad cuando encontramos entramos perdón en incoherencia cuando entramos en intriga en murmuración lo primero que hemos hecho es apartar nuestros ojos de Jesús mantener los ojos en Jesucristo la repetida contemplación de la inmolación de Cristo nos va transformando uno se va convirtiendo en aquello que uno contempla aquel a quien uno mira incesantemente tarde o temprano lo cambia uno lo vuelve distinto tarde o temprano nos volvemos distintos entonces el segundo paso en este seguimiento de la cruz de Cristo es no apartar la mirada de Jesús porque es muy fácil en la iglesia en la que estamos es muy fácil muy muy fácil quitar la mirada de Jesús si el Papa me cae bien este es el que se iba a cambiar todo lo que nadie se había atrevido a cambiar si el Papa me cae mal quien sabe que iglesia irá a quedar cuando se muera este viejito entonces le damos demasiada importancia a eso le damos demasiada importancia a los elementos que en el fondo son transitorios y créanme que transitorios es prácticamente todo una vez le preguntaron al Papa Benedicto sobre que era permanente en la iglesia y la respuesta de Benedicto a mi por lo menos me dejó asombrado la respuesta de el fue muy pocas cosas muy pocas cosas los sacramentos la esencia de la moral en los mandamientos la oración en torno a la liturgia y los sacramentos la sucesión apostólica y dos o tres cosas más realmente en la iglesia hay muchísimas cosas que existen muchas curias y secretariados y burocracias y conferencias episcopales y megaestructuras y si la vida se puede organizar así o se puede organizar de otra manera o se puede organizar de otra manera a mi me contaron un chiste de un padrecito de nombre Belarmino Belarmino se llamaba no sé si aquí hay algún Belarmino espero que no no Belarmino se llamaba este Belarmino era un padrecito que era obsesivo con el derecho canónico pero obsesivo todos sabemos que hay que respetar el derecho etc es que este tipo era demasiado es que ya no todo era la validez la licitud los impedimentos impedientes dirimentes y en eso se la pasaba ese era su mundo entonces le sacaron un chiste así pasa cuando la gente es así obsesiva terminan sacándole chistes eso es inevitable entonces el padre Belarmino era un obsesivo de los cánones y el chiste es que este padre milagrosamente fue llevado a la gruta de Belén Dios le permitió una experiencia mística y se llevó al padre Belarmino experto canonista de la diócesis se lo llevó para la gruta de Belén y allá llegó el padre Belarmino estaba José estaba María estaba el niño ¿qué hubiera hecho usted? yo le voy a contar lo que hizo el padre Belarmino según el chiste le preguntó a José y María ustedes ya están casados ¿no? entonces nos fijamos a veces demasiado demasiado en el ser humano demasiado demasiado en que si la tendencia es de derecha es de izquierda si es más liberal si es más progresista si es tradicionalista si es conservador segundo paso en el seguimiento del Señor no quites tu mirada de Jesucristo su palabra su acción su oración nada oye nada puede reemplazar eso que tu acción pastoral brote de esa amistad íntima de esa contemplación continua de ese justo de estar con él creedme yo estoy en el padre y el padre está en mí al menos creedlo por las obras todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo ahí viene entonces el tercer paso en esa recomendación por supuesto que necesitamos oración de contemplación que es la primera que hemos dicho necesitamos oración de intercesión de mi padre y fundador Santo Domingo de Guzmán se dice algo muy bonito incansable en la predicación era durante el día incansable en la intercesión y la oración por la noche y por eso decían de Santo Domingo de Guzmán en el día hablaba a los hombres de Dios y en la noche hablaba a Dios de los hombres ese es el otro deber que hermoso lo que nos dice San Pablo sobre su oración de intercesión quien sufre sin que yo esté en ascuas entonces como sacerdotes estamos llamados a conquistar los corazones en primer lugar en la soledad y las lágrimas solo en segundo lugar por la elocuencia y la acción pastoral directa los corazones que nos vamos a encontrar mañana hoy tenemos que ganarlos ya para Jesús a través de la intercesión y los dolores que hoy vemos en nuestros hermanos esos dolores hay que saber presentárselos al Señor ser sacerdotes presentar sacrificios y el dolor y el dolor de nuestro pueblo sus duelos sus enfermedades sus confusiones sus carencias sus heridas han de estar continuamente en nosotros entonces llevamos tres elementos para este seguimiento de la cruz primero no me preocuparé a donde me llevan solo me preocuparé con quien estoy segundo no apartaré mis ojos del que es mi Maestro y mi Señor tendencias corrientes teológicas planes pastorales líderes y obispos y vicarios puede haber muchos pero el dueño de mi sacerdocio el dueño de mi corazón el dueño de mi vida es Jesucristo y a él vuelvo de continuo y con él quiero identificarme tercero he sido ordenado sacerdote para llevar a los pies de la cruz y para llevar hasta el sagrario del corazón del Señor todos los dolores de mis hermanos son en total como unos siete unos siete recomendaciones número cuatro yo pediré al Padre y os dará otro paráclito primer anuncio del paráclito que esté con vosotros para siempre el espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros entonces cuarto aspecto de la cruz no me fiaré demasiado de mis propias fuerzas contaré en primer lugar con que el único que convierte los corazones el único que da el crecimiento acuérdate lo que dice San Pablo en la carta a los corintios yo sembré Apolo regó pero es Dios el que da el crecimiento no me apoyaré en mis propias fuerzas ni me obsesionaré por mis defectos que esa es la otra parte porque defectos todos tenemos limitaciones todos tenemos y creo que la gran mayoría de nosotros tenemos cosas en nuestro pasado que nos avergüenzan muchos de nosotros tenemos cosas que nos avergüenzan en nuestro pasado pero yo no voy a condicionar la acción divina ni por mis virtudes ni por mis pecados esto es muy importante hermanos la divina confianza en que Dios a pesar de todo lo que yo sea a pesar de todas mis miserias Dios está obrando muy particularmente en los sacramentos confiaré en la gracia del Espíritu Santo confiaré en el Advocatus confiaré en el Paracletos confiaré confiaré en el Espíritu confiaré en lo que el Señor está haciendo eso significa repito por última vez dos cosas no me fío demasiado de mis cualidades pero tampoco me traban demasiado mis defectos ninguno de nosotros tiene todas las cualidades ay si yo fuera más orante si yo fuera más penitente si yo fuera más sabio si yo fuera más elocuente pero así como eres así quiere usarte el Señor al fin y al cabo es Él quien hace todo es Él quien hace la obra entonces fíjate como esto también entraña un aspecto de cruz el morir también implica que no me fío demasiado de mí es decir un sacerdote no puede estar centrado y obsesionado en sí mismo el sacerdote tiene que estar centrado en Jesús y en la acción del Espíritu ese es el cuarto punto me voy a fiar de la acción del Espíritu sé que será el Señor el que va a obrar de nuevo renovemos nuestra fe en la gracia de Estado gracia de Estado que incluye la cura de almas que tú has recibido te han dado una parroquia las dificultades la oposición los desafíos pueden ser excesivos pero hay gracia hay gracia de Dios que está obrando y a pesar de tus limitaciones y muchísimo más allá de tus cualidades el Señor es el autor de la vida nueva no os dejaré huérfanos volveré a vosotros dentro de poco el mundo ya no me verá pero vosotros si me veréis porque yo vivo y también vosotros viviréis ahí está la quinta recomendación porque resulta que en el Evangelio de San Juan la única manera de estar vivo es alimentándose de Cristo entonces tengo que alimentarme de Cristo alimentarme de su palabra alimentarme de su presencia alimentarme de su gracia y sobre todo encontrar en el alimento que distribuyo a los demás que sobre todo la Divina Eucaristía encontrar también mi fortaleza ahí está también mi fortaleza ahí está también mi consuelo entonces ahí está la quinta recomendación alimentarme de Jesucristo recibo de un modo especial esa gracia de Cristo no solo en la Eucaristía sino también en la confesión no puede ser casualidad hermanos que los países donde el catolicismo está decayendo en picada en caída libre como piedra en estanque son los mismos países donde se hacen encuestas y hay sacerdotes con 8 meses 15 meses 30 meses sin confesión eso no es casualidad eso no es casualidad entonces alimentarme de Cristo es vivir en la gracia de Cristo en medio de lo que somos y en medio de nuestras caídas y recaídas alimentarme de Cristo viviréis en mi dice Jesús vosotros viviréis el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ame será amado de mi Padre dice Jesús y ahí está la sexta recomendación sobre esto les tengo una historia que es muy simpática le preguntaron a un sacerdote de una diócesis de mediano tamaño en Colombia le preguntaron cuantos a un obispo perdón a un obispo de una diócesis de tamaño mediano en Colombia le preguntaron usted cuantos sacerdotes tiene y le dice el señor obispo las cifras son parecidas a lo que voy a decir tengo ciento ochenta sacerdotes y trece mini papas que que o sea tiene ciento noventa y tres sacerdotes no 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 tengo ciento ochenta sacerdotes y trece mini papas como es un mini papa ellos tienen su curia y organizan su parroquia y ellos disponen ellos tienen su congregación para el culto divino interna ahí en la parroquia ellos tienen su pequeña rota romana ellos tienen todo tienen todo ahí usted entiende cuál es el sentido del chiste del obispo que llega el momento en el que toda la diócesis tiene un plan pastoral pero pero en mi parroquia la mía más conocida como mi feudo donde yo mando desde la calle a ver digamos nombres peruanos desde la calle del inca hasta la calle salaberry por todas partes hay calle salaberry en perú eso me he dado cuenta un día alguien tendrá que explicarme bien quién era el general salaberry porque parece que fue alguien muy importante en todas partes hay calle salaberry avenida salaberry desde tal calle hasta tal calle ahí está mi feudo aquí mando yo entonces yo tengo un equipo de señoras que administran la unción de los enfermos tengo un grupo de acólitos que confiesan cuando yo no puedo o sea ellos organizan su iglesia ahí no porque yo pertenezco a una generación nueva lo que les conté del otro padrecito que convivía more uxorio no se les olvide esa expresión que es tan bonita que convivía more uxorio con una dama y entonces el descaro el tipo el tipo descarado oye y usted que no pues esto yo sé que no está aprobado pero pero se va a aprobar se va a aprobar pero lo que pasa es que cuando lo aprueben yo ya me morí entonces yo voy adelantando voy adelantando algunas cosas el tipo ya vivía con el código de derecho canónico del año dos mil setenta y cinco que según él se iba a reformar y se iba a reformar en la línea de él entonces fíjate que Jesús liga el amor y la obediencia ahí está es que eso no me lo invento yo si mi amáis guardarís mis mandamientos mira eso no es eso no es que se lo inventó el papa Francisco ni monseñor Robert ni mucho menos este predicador es que eso está ahí en el evangelio que hacemos el amor está unido a la obediencia y eso significa que todos tenemos el deber de sintonizar con algo más grande que nosotros ese es el sentido mínimo de obediencia tenemos que sintonizar con algo más grande que nosotros quiere decir que si hay una línea pastoral dentro de la diócesis pues cada uno tendrá su manera de ser pero tratar de sintonizar con la línea de la diócesis si hay unos principios generales en la diócesis pues eso significa que hay que sintonizar con eso fíjate como esto se une a la primera palabra que dijimos que fue cual disponibilidad como es posible que todavía sigue pasando en algunas diócesis que las personas se adueñan de tal manera de su parroquia que no de aquí no me sacan y no me sacan y vamos a movilizar la gente y vamos a protestar entonces se da el caso de sacerdotes que siendo sacerdotes católicos son protestantes y es asusando a la gente y asusando a mi no me vengan con tonterías que cuando la gente empieza a hacer esas protestas y esas manifestaciones y no saquen al cura y no se que cuando hacen esas protestas ahí está también metido el cura ahí está también metido así no salga a la calle así no firme él está también metido y porque se sabe porque si él fuera el primero en decirle a la gente yo soy hijo de obediencia y yo estoy feliz de hacer lo que me manda mi legítimo pastor y superior eso callaría a la gente o sea que si esas personas están tomando esas actitudes es porque sea de manera activa como líder activo o de manera pasiva como cómplice ahí por debajo el cura está movilizando los hilos para que se haga lo que él quiere de por Dios eso es falta de lealtad con la iglesia local y eso pasa eso pasa aquí eso pasa en otras dioses eso pasa también en mi comunidad nosotros tuvimos hace años un caso dolorosísimo que me tocó a mí ahí ayudar un poco a solucionar caso dolorosísimo precisamente con el problema de la universidad santo tomás lo llamo problema porque fue problema en ese momento no por la situación actual que bendito sea Dios es mucho mejor pero en su momento que cosa tan complicada ahí estaba el padre ya les conté como era la actitud de él y usted que pues yo quiero servir bueno pues la comunidad te pide yo quiero servir desde este escritorio sentado en esta silla haciendo este oficio aquí es donde yo quiero servir y déjenme servir como yo quiero servir pero su cargo no es vitalicio no era vitalicio oiga nos adueñamos que dice la palabra de Dios si me amáis cumpliréis mis mandatos el amor está unido a la obediencia es así de sencillo y siempre que se presentan esos actos infantiles de que de aquí no me mueven o yo hago lo que se me da la gana o yo soy un mini papa era que decía el obispo aquel tengo trece mini papas entonces a este obispo pues le tocaba que enviar un nuncio a la parroquia para una porque que se hace que se hace un mini nuncio porque que se hace con un mini papa en esas características hermanos míos hermanos míos de verdad hay que pensar muy bien las cosas y el sexto consejo vamos en el seis no son siete el sexto consejo entonces es la obediencia no podemos separar la obediencia y la obediencia tiene que manifestarse muy muy particularmente en el tema de que pues en el tema de los cambios en el tema de las asignaciones ahora se puede hablar no hombre yo digo no estamos en una época porque yo reconozco que había épocas en que los obispos eran los que veían sus diócesis como feudos no y entonces yo aquí ordeno y mando y aquí yo soy el dueño más o menos de esto de vidas y haciendas pero yo pienso que ha habido una conversión en muchos de nuestros obispos realmente si la ha habido y en muchos de nuestros superiores yo realmente pues por ejemplo en mi comunidad religiosa yo llevo más de 30 años y yo he visto superiores con los que se puede hablar se puede hablar luego finalmente hacen lo que se les da la gana pero se puede termina diciendo Jesús en este capítulo 14 y terminamos nosotros nuestra reflexión ya no hablaré muchas cosas con vosotros porque llega el príncipe de este mundo en mi no tiene ningún poder pero ha de saber el mundo que amo al padre y que obro según el padre me ha ordenado ahí está la obediencia ese ya lo dijimos pero fíjate como presenta Cristo su sacrificio que es es combate y victoria sobre el príncipe de este mundo es decir que toda nuestra vida sacerdotal es exorcismo toda nuestra vida literalmente se da el exorcismo cuando se aplica el ritual de exorcismo etcétera según las los cánones lo que nos diga el padre Belarmino está bien todo perfecto muy bien ahí es donde se da literalmente el exorcismo pero toda nuestra vida es guerra contra el demonio porque es guerra contra el demonio por lo que dice la carta a los colosenses que dice dice él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido hay que entender que por el solo hecho de ser sacerdotes somos soldados de un ejército que sale a combatir al poder de las tinieblas eso tenemos que tenerlo claro vamos a eso para eso fuimos ordenados y si es combate quiere decir que hay heridas se manifestarán de distintas maneras el demonio vejaba de modo espantoso al padre Pío por ejemplo el demonio atacaba de una manera enloquecedora a Juan María Vianey el demonio pretendía aterrorizar a santas como Brígida o como Catalina o como la misma Teresa el demonio pretendía burlarse de un santo domingo y pretendía neutralizar la acción de este gran santo exorcista San Ignacio de Loyola o sea que hay veces que el ataque contra el demonio es como bastante visible bastante bastante visible San Juan María Vianey decía que cuando el demonio lo atacaba mucho por las noches era sobre todo el ataque los ataques en que consistían los ataques consistían en que le movía cosas producía ruidos sobre todo le sacudía la cama le tiraba cosas encima a veces lo golpeaba son cosas que yo sé que muchas personas no creen pero es que uno no cree hasta que se va acercando a las vidas de estos santos y va viendo fuentes y tal vez uno mismo va cambiando un poco y uno se va dando cuenta que las cosas son reales San Juan María Vianey cuando recibía todos esos ataques tenía una cosa muy clara y llegó el momento en el que lo decía hoy va a llegar un pez gordo acuérdese que él lo que más hacía era confesar y predicar eran las dos cosas que hacía confesar como el padre pio muchísimas horas y las catequesis las famosas catequesis que daba Juan María Vianey el cura de Ars y cuando él pasaba por esas noches horribles de ataques del demonio entonces ya él sabía hoy va a llegar un pez gordo preciso llegaba alguno 30 años sin confesarse mazón enemigo de la iglesia ateo blasfemo profanador vengo a cambiar de vida padre ah te estaba esperando yo sabía que ibas a venir bueno a estos santos tan grandes que realmente nos humillan a nosotros los que sinceramente pues hemos sido hemos sido muy muy bajos y muy mediocres en muchas cosas a estos santos tan grandes les sucedían esos ataques pero a nosotros nos van a llegar los nuestros no nos van a llegar desalientos nos van a llegar tentaciones nos van a llegar calumnias yo conocí yo conocí el caso de un sacerdote que la gente no encontraba como atacarlo y detrás de esas personas que atacan y que murmuran créanme que está el diablo pues uno no tiene que obsesionarse con esto yo no quiero que ustedes salgan obsesionados de aquí pero realmente el diablo está detrás de ese tipo de ataques y como no encontraban por donde porque no era una persona ni viciosa ni nada de eso entonces finalmente le sacaron una historia completamente insubstanciada de que había embarazado a una muchacha lo típico y yo hablé con el padre en el momento en el que le sacaron esa puerca calumnia y le dije pero y usted que va a hacer ahí o sea esto fue hace bastantes años y yo realmente era bastante joven en esa época incluso era un poco delgado y oiga entonces yo le pregunté yo así medio escandalizado porque me parecía terrible que alguien le hiciera eso a un sacerdote o sea como hacen eso le dije usted que va a hacer o sea yo estaba pensando como quien dice como va a pelear como se defiende y entonces el dijo mire yo no voy a dejar de ejercer el sacerdocio no hay ninguna prueba ni puede haberla porque yo no tengo nada que ver con eso yo no voy a dejar de ser quien soy el obispo está al tanto de todo yo sigo mi camino después de un tiempo casi dos años nos volvimos a encontrar entonces le volví a preguntar del caso aquel le dije bueno y que paso con la murmuración esa y dijo bueno cuando la muchacha cumplió 20 meses de embarazo se disolvió la calumnia por si sola o sea que vienen ataques y con esa en esa nota quiero que terminemos el séptimo punto cada uno de nosotros será atacado atacado por sus propios pensamientos atacado por remordimientos atacado por inseguridad atacado por sus debilidades atacado por calumnias por incomprensiones atacado porque es ridiculizado porque es marginado atacado porque llega la persecución como les ha llegado a algunos hermanos nuestros en otras partes del mundo ahí termina el capítulo 14 pero no debemos olvidarnos de como terminan los discursos de Cristo dijimos que los discursos eran 14, 15 y 16 el capítulo 16 donde terminan los discursos de Cristo está la frase con la que también queremos terminar en el mundo tendréis luchas pero no tengáis miedo yo he vencido al mundo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo